Bueno, ya concluimos este día con clases y nos sentimos muy tranquilos y muy a gusto saludando a los jóvenes. Hola, ¿cómo están? Buenos días, doctor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. ¿Tienen clases ahorita? Estoy hablando, sí. Ahorita acabamos de salir de una. Ah, qué bueno. Ética profesional del presidente. ¿En qué año están? Segundo semestre. Les falta todavía un rato para que lleguen ayer. Sí, con mucho gusto. Cuídense. ¿Qué hubo? Sí, con mucho gusto. Órale. Mucho gusto. Órale. Gracias. ¿Qué años están? ¿Qué semestre? En segundo. Uh, todavía les falta para que sean mis alumnos. Fíjate, yo llegué aquí en el 82. Ya pasaron, ¿cuántos años? Todavía no nacían ustedes. No. Sí. Va, poco a poco. Échenle ganas. Hasta luego. Saludos. Estamos terminando clases este viernes. Como siempre es un honor estar aquí, saludar a los jóvenes, a los maestros, recorrer estos pasillos, estos pasillos que he recorrido cientos de veces, quizás miles de veces. Conozco cada rincón de aquí de la Escuela de Derecho y cada vez que la recorro más me sorprende, me siento muy contento, muy a gusto de mis amigos. Pues nos vemos. ¿Qué dice, maestro? Dalí. Que vaya bien bonito, doctor. Nos vemos, jóvenes. Órale. Cuídense. Nos vemos próximamente. Es siempre muy agradable venir y es un honor siempre dar clases aquí. Pero como soy legislador y respeto la ley, no recibo un solo cinco. Nunca lo he hecho por dinero, lo hago por vocación y por pagarle a la UNAM tanto que me dio en mi formación profesional. Entonces seguiré hasta el último día de mi vida, hasta cuando se pueda, dando clases en la UNAM.